El patrón Suéltale, suéltale Esa se mete de segundo, le cuento El patrón El patrón Esa se mueve Mira, mira que la... ¿Cómo estás, señor? Papi, acá en un lado. Papi, acá en el reo. Uy. Mati. Mati. Por, venga. Uy. Hermosa. ¡Aaah! 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 Ahí la foto, la foto. Tiene como unas... Uy, qué enzuelote. ¿Es suyo? Sí. Uy, qué moño. Ahí toca que corten eso. Sí. Sí. Ya, ya, es suyo. Estamos en la pesada. Sí. Sí, ya lo estamos atando. Tranquilo que nosotros no se lo dañamos. No tiene alguien que le ayude a su papá para que papá vaya. No, eso no suelta así nomás. No, eso no suelta así nomás. Sí, papá, ahí llévela, yo la suelto, papá. Ahí llévela, yo la suelto, papá. Ahí llévela, yo la suelto. Tranquilo, ahí llévela, yo la suelto. Tranquilo. Yo no bajé la pesa. No la arrastre. Llévela así el saquito. Hace mucha belleza. Vamos a ver. Me la cambio para las tupuras, eh. Si es acá de Tocunare. Ya voy, ya vengo. Espere. Sí. Bueno, ¿le van? No te he ido a pesarlo. A pesarlo. No hay por ahí, no hay. No hay por ahí, no hay por ahí. No hay por ahí. Ah, no hay por ahí. No hay por ahí. ¿Con qué nos sacaron? No puedo decirte. Me he Jajajajajajaja. Mi respeto. Dios mío. ¿Cómo me levantas? ¿Pero con qué carga? La hermosa. Por un momento. Sua con los dos y pisavetas. Tiene como unas 14. ¡M builto! 6 8 50 6 8 50 listo